Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de su canal Excursión al Cementerio. Antes de empezar con este maravilloso video y retomar la historia de Chile, quiero pedirles disculpas por la ausencia. Creo que fueron tres semanas o algo así de no subir video y la verdad es que tuve un problema técnico con el notebook y realmente, bueno, acá tengo un video de lo que pasó para que lo vean. Dos más células rápidamente eruptan. Como un pequeño volcán, la cesta 5ª se proyecta cerca de 10 metros de la laptop. Cuando el cometa se acerque lo suficiente a la ciudad, nuestro cohete lo interceptará haciéndolo estallar en pedacitos, así. ¡Ay, por Dios, no! Tengo que editar, yo creo que unos 20 videos más que tengo que subir ahora. Durante esta semana voy a subir varios videos para que den su apoyo, y su comentario, lo compartan y hagamos que este canal sea mucho, mucho más grande, significativamente más grande y sea muy conocido. La idea es que mucha gente lo pueda ver y se pueda empapar de la historia. Bueno, sin más, empecemos. Encontré a Eleodoro Yáñez, sin querer. Ahora voy camino a Germán Tenderini y encontré a Eleodoro Yáñez. Eleodoro Yáñez Ponce de León. Nació en Santiago el 6 de mayo de 1860 y falleció el 27 de julio de 1932. Abogado y político del Partido Liberal. Senador en cuatro periodos, entre 1902 y 1930. Diputado en dos periodos, entre 1894 y 1900. Presidente provisorio del Senado, entre el 15 de mayo y el 2 de junio de 1924. Y presidente del 2 de junio de 1994 hasta el 11 de septiembre de 1924. Nació el 6 de mayo de 1860 en Santiago. Hijo de Manuel Antonio Yáñez Guerrero y María Josefa Ponce de León. Hermano de Luis Fidel Yáñez Ponce de León. Se casó con Rosalía Bianchi Tupper, con quien tuvo siete hijos. Cursó su enseñanza secundaria en el Instituto Nacional. Luego en la Universidad de Chile, donde recibió su título de abogado el 27 de mayo de 1883. Tanto en el colegio como en la universidad, se distinguió por ser un alumno aventajado. Una vez egresado, inició su carrera profesional en el bufete de abogados de Gabriel Palma Guzmán. En 1889 fue elegido relator de la Corte de Apelaciones de Santiago. Este puesto, que en esos años era compatible con el ejercicio libre de su profesión, fue un gran peldaño del ascenso en su carrera. Ha sido considerado uno de los más grandes oradores forenses de los tribunales chilenos por sus conocimientos de ciencias jurídicas, su lógica y claridad de sus razonamientos. Hasta la actualidad, sus opiniones son consideradas por profesionales y magistrados para la resolución de cierta materia. Fue militante del Partido Liberal, además de presidente y vicepresidente del Partido Liberal Doctrinario. Fue ministro de Relaciones Exteriores entre el 18 de septiembre de 1901 al 6 de mayo de 1902, durante la presidencia de Germán Riesco. Como tal, le ocupó actuar en las gestiones que dieron por resultado el término del largo litigio de límites con la República Argentina. Su claridad y la firmeza con que mantuvo los derechos de la nación le valieron el apoyo de los diferentes sectores del país. Siendo ministro de Relaciones Exteriores, él supo asumir la cartera de Hacienda como ministro subrogante el 31 de enero de 1902, así como también la cartera de Interior entre el 27 de febrero al 3 de marzo de 1902. En 1910 presidió la delegación representante del gobierno de Chile ante el Congreso sobre las Letras de Cambio que se celebró en la Haya. A su regreso realizó un informe que luego se transformó en una obra acabada sobre la materia. Fue ministro del Interior en el gobierno de Juan Luis Sanfuentes. Durante el ejercicio de su cargo firmó la ley que introdujo reformas a la Constitución de 1833. En 1925 fue enviado como delegado de Chile a la Liga de las Naciones. Entre 1927 a 1931 fue relegado de Chile en Francia con residencia en París. Reconocimientos En 1919 fue honrado con un diploma de honor por la Liga Chilena de Higiene por su labor realizada como presidente de la misma. Fue comendador de la Liga de Honor de Francia, Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, Gran Cruz de Cristo de Portugal y comendador de la Real Orden de Leopoldo de Bélgica. Fue fundador, propietario, director y periodista de los diarios La Nación y Los Tiempos en Santiago y del Correo de Valdivia. En 1925 se integró a la Academia Chilena donde también fue nombrado académico de la lengua. También fue miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua. Fue miembro del Instituto Americano de Derecho Internacional de Washington, de la Facultad de Leyes de la Universidad de Chile, de la Sociedad Nacional de Agricultura y del Internacional American Law de Estados Unidos. Además, presidió e integró la Sociedad de Fomento Fabril, la Comisión de Defensa Salitrera, la Liga Chilena de Higiene y fue miembro fundador de la Liga Marítima de Chile. Asimismo fue presidente honorario de la Liga contra el Alcoholismo de Valparaíso Santiago. Finalmente fue miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya y miembro del Tribunal de la Liga de las Naciones. Fue diputado por Valdivia, fue segundo vicepresidente de la Cámara entre 1894 y 1895. En 1897 fue elegido diputado por Valdivia y la Unión, de 1902 a 1903 funcionó presuntivamente como senador por Valdivia y la Unión, integró la Comisión Permanente de Gobierno y la Legislación y Justicia. Elidoro Yáñez falleció el 26 de julio de 1932 en Santiago. Se desconocen las causas del fallecimiento. Elidoro Yáñez falleció el 26 de julio de la Liga de las Naciones.